como tú sabes ya tenemos 13 finalistas y tú eres uno de las finalistas en la convocatoria de Brian Rashid Global Uniendo las Américas entonces solamente estamos hablando con las finalistas hoy para para felicitarles porque como sabes había más de 250 aplicaciones que solamente tenemos una pregunta para ti Carlos ¿Cómo te sentirías si ganarás la convocatoria? pues ganar esta competencia sería como una segunda vez porque tiene esa emoción no ser indescriptible pero ser mucha felicidad mucha energía agradecido con Dios lo primero que quiero hacer es pagar la aplicación de mujeres al volante tú vas a sentir mucha felicidad y mucha energía porque felicidades Carlos Morales tú eres uno de los dos ganadores ¿No te puedo creer Brian? ¿Me estás hablando en un medio? Si señor felicidades Entonces Gabriela solamente quería llamarte personalmente para felicitarte por ser una ganadora de la Unión de las Américas la convocatoria de Brian Rashid Global Te puedo creer que dec made de la Unión de las Tres labour y ganar contacto paralysis pasar de Gracias por ver el video.